Con el licenciado Joaquín Treviño Arismendi, jefe de la oficina fiscal del estado en el Mante. Licenciado, en relación al programa Ponte al Corriente, ¿cuándo fenece el programa? El programa se termina el día 30 de junio. Sí, las prerrogativas que estaba ofreciendo el fisco estatal para todos aquellos propietarios de vehículos automotores, ¿qué consiste? Bueno, mira, la principal es de que los que tienen adeudos porque no sacaron sus placas, porque no pagaron engomados y que tienen una cantidad más o menos considerable de recargos, de multas y también por tenencias del estado, pues ahorita tienen la oportunidad de evitarse todo ese extra y nada más pagarían lo que es los puros derechos. ¿Se condona todo lo anterior? Se condona al 100% todo lo anterior y eso pues nunca se había hecho hasta esta ocasión. Licenciado, ¿algo en relación con los vehículos que están en desuso y que se mantienen con adeudos? Esa es también otra parte muy importante que ahorita se puede aprovechar. Hay subsidios para que todos los años que tienen atrasados, que no pagaron, pues no se les van a cobrar, siempre y cuando ellos vengan y den de baja ya ese vehículo porque no lo usan. También algunos vendieron su carro y no lo dieron de baja, entonces por ahí les puede llegar requerimiento porque siguen vigentes esos derechos. Y ahora pueden aprovechar por venta extemporánea, baja por venta extemporánea. Hay otro apartado por ahí, licenciado, lo que ustedes tienen aquí en el fisco, en relación a aquella persona que tiene adeudos de un vehículo anterior y adquiere uno nuevo. Ajá, el problema ahora con una nueva ley es que si ese vehículo que tiene ahí tiene adeudos y ahora ya no lo usa, ya es casi chatarra, pero no lo dio de baja, si viene a sacar fracas por un carro nuevo, pues no se le van a poder otorgar por el adeudo que tiene. También tenemos algo muy extraordinario, en el Mante al parecer existe un padrón vehicular donde tiene primerísimo lugar en existencia de motocicletas, licenciado. Sí, es un acto que nos proporcionaron a principios de año ayer, que tuvimos una reunión de todas las oficinas de fiscal del estado. Y nos decía el subsecultario de ingresos que el Mante tenía el primer lugar en el parque vehicular de motocicletas. ¿En los 43 municipios? Sí, una cosa que me extrañó porque el Mante no es muy grande, pero seguramente en las otras ciudades, como en la frontera, pues hay muchos carros por la posibilidad que tiene, o en Tampico, o por las distancias, pero aquí tenemos esas características. Para poder regularizar una motocicleta y andar en orden con su documentación, ¿qué se requiere? Es los mismos requisitos que dio un carro, y también hay todas las posibilidades para que la regularice. Bien, ¿alguna cosa que pudieras agregar al licenciado? No, pues nada más, y muchas gracias, darte las gracias por la protección de tu espacio. Bien, licenciado, muy amable.